Saludamos a esta hora al doctor Mauricio Torres, Contralor General del Estado, con quien vamos a abordar algunos temas de interés nacional, como por ejemplo el proceso para auditar la contratación de la barcaza eléctrica, glosas caducadas y sus últimas revelaciones en torno a la Contraloría. Doctor Torres, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, primero, conocer cuál es la situación actual en la Contraloría General del Estado. Sabemos que son 4 mil millones de dólares en glosas y responsabilidades administrativas, específicamente que corresponden al periodo 2019-2023, que no fueron cobradas porque los exámenes si bien caducaron o en ciertos casos hasta desaparecieron. ¿Cómo pudo suceder esto, doctor? ¿Y cuáles fueron realmente los motivos? ¿Cómo se puede hablar de que desaparecieron de repente las glosas? Sí, a ver, aquí tenemos dos instantes. Lo primero, cuando nosotros llegamos el 28 de noviembre del 2023 a la Contraloría, habíamos ya recibido algunas denuncias de que una de las formas también de ayudar al auditado, muchas veces no solo es desvaneciendo glosas, sino también dejando que caduquen los procesos. Es así que hicimos una investigación desde que llegamos, se hizo equipos de auditoría interna y se auditó a tres direcciones que son las más sensibles, la dirección de responsabilidades, la dirección de revisiones y la dirección de predeterminaciones. Al hacer este examen que concluyó en el mes de julio, y ya se hicieron las aprobaciones correspondientes, se determinaron que prácticamente 4 mil millones, un monto aproximado, inclusive de 4 mil millones de dólares, habían dejado caducar en los diferentes procesos. Es así que, por ejemplo, uno de los que más de miles de millones caduca, es de acuerdo al artículo 26, que es cuando uno empieza una orden de trabajo, tiene 180 días hasta que el examen sea aprobado. Esos exámenes, algunos, la mayoría inclusive, son aprobados a los 400 días, a los 900 días, a lo que no, yo, o sea, no entiendo cómo se hace esta situación. Todos los auditores tienen plazos para entregar sus exámenes, lo que están trabajando. Muchos inclusive se amanecen para entregar en el día que corresponde. En el momento que se entrega ya, el examen se necesita de la supervisión y luego de la aprobación. Y en el momento de aprobar es cuando no lo hacen en el plazo establecido. No por culpa de los auditores, sino es por culpa de los directivos o de las personas que están encargados de la aprobación, que se guardan muchas veces los exámenes y dejan caducar, y con eso no ha pasado nada. Y otra forma también de caducar es en las diferentes unidades, en la dirección de responsabilidades, en predeterminación y revisiones, que dejan pasar los tiempos, ya sean guardándose, asignando muy tarde a los analistas para que estos procesos también prácticamente caduquen y no queden en nada. Así el Ecuador ha perdido aproximadamente cerca de 4 mil millones en sanciones administrativas y lo que tiene que ver con civiles. Ahí están incluidas las losas y las órdenes de reintegro. Doctor, pero ahí estamos viendo una corrupción enquistada, ¿no? Y no solamente estamos hablando de máximas autoridades, sino de mandos medios también. ¿Cómo controlaban? ¿Cómo se dejaba pasar todo esto? No existía control. No existía un control. Nosotros en este momento estamos con niveles de alertas en los sistemas informáticos para que nos avisen los procesos que están por caducar. Y también tenemos sistemas de control dentro del personal para poder, a través de ciertos procesos, determinar que no pasen mucho tiempo y tengan que ser entregados en los tiempos correctivos. Al no existir control, pues, simplemente hacen lo que desean y dejan pasar estas situaciones. Ya están identificadas las personas que tuvieron las responsabilidades, tienen responsabilidades administrativas, algunos, otras civiles, y también esto irá a la Fiscalía para la investigación. ¿Cuántos funcionarios en sí han sido denunciados, doctores, justamente en la Fiscalía? En la Fiscalía existen denunciados por diferentes motivos. Cerca de 22 servidores están con procesos en la Fiscalía. Falta todavía este grupo, que es de los tres exámenes, contabilizarlos adicionales a los que están ya en este momento denunciados. Ahora, se ha mencionado también que algunos los han cambiado de unidad, pero ¿es suficiente cambiarlos? Porque si ya formaron parte de la corrupción acá en la Contraloría, se los cambia de unidad, ¿van a seguir quizás con esos malos comportamientos? Sí, no, no es suficiente. Lastimosamente las normas, las leyes, no nos permiten actuar sin un sumario administrativo o sanciones disciplinarias. Y las sanciones disciplinarias muchas veces llegan a ciertas multas y no pasa nada. Nosotros tenemos que determinar exactamente el delito para poderlo someter a la justicia. Y mientras tanto, mientras existan solo acciones tal vez o infracciones administrativas, tenemos que destinarlos a otras unidades. O por sospechas o por denuncias que tenemos, pero muchas veces no las comprueban. Igual tenemos que designarlos a otros lados para cuidar y precautelar justamente el trabajo de la Contraloría. Ahora, ¿qué pasaba con esos valores altos que eran guardados? Se los guardaba, obviamente, doctor, con un propósito, con un objetivo. Porque usted también ha denunciado y declaró en días anteriores en que cuando pasaba un informe, cuando iba a caducar, estos funcionarios llamaban hasta pedir dinero para decirles que iban a sacar ese reporte. Sí, tuvimos la denuncia de un ciudadano que había un examen que le iban a sacar favorable si es que pagaba tanto, le habían llamado. Nosotros averiguamos y en verdad, ese examen estaba por salir, pero había estado caducado, inclusive. O sea, ese examen hace rato le había caducado. Pero un servidor que tenía conocimiento de esto, llamó a pedir dinero para sacar este examen, y es que ayudándole. Bueno, inclusive ya estuvo caducado. Entonces, en este caso, también la investigación, no tuvimos el nombre, el número de teléfono. Bajamos a la unidad. Yo mismo bajé personalmente, reuní a todos los servidores de la unidad, y les advertí que en otra ocasión serán cambiados todo el personal. A partir de ahí se han habido ya prácticamente, no se ha escuchado, no he tenido denuncias, pero sí hemos hecho movimientos de personal a diferentes sectores o áreas de la Contraloría para evitar cualquier situación. Ahora, ¿cómo afecta esto, doctor, a la Contraloría, al hablar de que se cambia de personal, de que se ha tenido que despedir también a personal, cuando sabemos que lo que les falta a ustedes también es mucho personal? Afecta bastante, porque mucho personal es el que ha tenido que salir o se lo ha tenido que cambiar, son personales que tienen experiencia en la auditoría, pero que lamentablemente están manchados o están denunciados en ciertos casos. La mayoría que ha salido ha tenido ciertos problemas, ya prácticamente de denuncias muy serias, inclusive ahí está una denuncia y ya fue sentenciado un servidor en la provincia de Bolívar por actos de corrupción. Aquí nosotros en la matriz lo que hemos hecho son cambios administrativos, pero prácticamente de los servidores que hemos tenido actos de corrupción, ellos mismos han renunciado o han tenido que salir. Los otros servidores se los ha cambiado por denuncias que se tienen y porque están justamente con acciones en la fiscalía. Para evitar cualquier situación se les ha traslado a otras unidades. Parece mentira, doctor, pero es verdad, es una realidad lamentablemente, no todas estas irregularidades encontradas en prácticamente cuatro años, estamos hablando en el periodo 2019, el 2023, no estamos hablando de que una persona actuaba sola, sino que era una cadena, o sea, se trabajaba en conjunto. Así es, el contrario, no puede desvanecer una grosa si no es con el apoyo de los demás servidores. Aquí hay intervención de autoridades, de directivos y también de mandos medios que se dedicaron a esta labor. Inclusive hemos investigado varios desvanecimientos de glosas en donde el modus operandi es el mismo y las personas son las mismas involucradas en los desvanecimientos de glosas de más, por ejemplo, de 100 millones. Hay una de 9 millones, que recuerdo en este momento. Pero son las mismas personas. Son prácticamente, yo diría, tres personas que hacen todo el proceso para desvanecer estas glosas. Estamos conversando con el doctor Mauricio Torres, Contralor General del Estado. Hecho la mañana con 11 minutos. Conversar también, doctor, acerca del tema de la emergencia eléctrica y generación. Sabemos que se reportaron 52 exámenes a contratos. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Y se han encontrado ya responsabilidades? Sí, ya tenemos de los 52 exámenes al sector eléctrico tenemos aproximadamente 19 informes ya aprobados. De esto se ha determinado que existe, por ejemplo, en el plan maestro, que es el más grande, lo que tiene que ver con lo de electricidad, existe varias responsabilidades en el aspecto, por ejemplo, de gestión. No ha habido el mantenimiento adecuado de los equipos. No ha habido las prevenciones necesarias. Igualmente no se ha previsto los, podríamos decir, el combustible para que puedan operar normalmente. Entonces, hay cierta falta de gestión en esto y tienen las sanciones ya respectivas. ¿Y cómo avanza precisamente el examen especial, no? A la contratación de la barcaza Car Power Ship, por ejemplo, que fue firmada el pasado 1 de agosto. Sí, eso ya empezó el examen. Bien, prácticamente estamos ya, se hizo el levantamiento de la información, estamos en la fase preparatoria y fase precontractual y aproximadamente hasta el mes de noviembre ya tenemos toda la información y tendremos ya los resultados del examen. Pero ya está en ejecución este examen. Carlos Álvaro. Doctor, sorprendente lo que está dándonos a conocer los oyentes de Forever, esta situación de que usted necesita más personas. Cuando lo vimos aquí en la Universidad Espíritu Santo y habló con el rector en esa instancia, manifestaba en ese contrato de pasantías, porque usted también está trabajando con pasantes, no solamente en la Universidad Espíritu Santo, sino en el nivel nacional. ¿Qué posibilidades hay que los pasantes, en cierta forma, puedan ayudarlos? Porque ellos tampoco no están obligados a tomar una actitud de compromiso o tal vez de pronto ustedes con esa acción ya en su presencia, esa acción de compromiso que todo funcionario debe tener. Ahora más aún, la Contraloría que hace el control del dinero público estatal proveniente del tributo que paga, en este caso, el contribuyente del Estado, creyendo que esa plata, ese dinero va en buenas manos, pero que lamentablemente lo que ha pasado y lo denuncia, doctor, es algo sorprendente. Ahora, en el tema de la compra de etanol, las entidades que están siendo auditadas, son 3.440 las entidades que están siendo auditadas en el país. Doctor Torres, cuéntenos. Sí, nosotros auditamos a 3.440 entidades y para lo cual tenemos 600 auditores. Para eso, justamente, hemos tenido que movilizar todos los que son auditores del área administrativa y abogados de la administrativa a las áreas de control. Justamente, con lo que usted decía, hemos firmado varios convenios con universidades en todo el país y son los estudiantes de los últimos años los que nos están ayudando en la parte administrativa. Ellos son parte, ya no es como antes un pasante que llegaba a sacar copias, pasar papeles, no. Ellos aquí en la Contraloría están siendo parte de los procesos administrativos, son una gran ayuda a la institución. Todos los convenios que hemos firmado con las universidades fue justamente para suplir esta necesidad y es una gran colaboración. Excelentes estudiantes y yo podría decir que ya también en la Contraloría, prácticamente el personal que estaba haciéndonos daño ya en su mayoría ha salido. Ahora son profesionales que se han puesto la camiseta. Inclusive, tengo servidores, por ejemplo, en la Dirección de Responsabilidades, que se amanecen o se quedan 12 de la noche, 1 de la mañana, trabajando para no dejar que caduquen ciertos procesos o expedientes. Se han puesto la camiseta. Veo el compromiso que tienen. Yo sé el sacrificio que hacen. Sé que inclusive la familia también tiene que tener su sacrificio, pero lastimosamente nos ha tocado esto. No se planificó más personal para este año. Lamentablemente yo cogí ya la institución sin la planificación de personal. Lastimosamente el próximo año es el presupuesto prorrogado. Estamos viendo todas las posibilidades. Ojalá podamos aumentar en algo, pero no vamos a estarnos quejando y hemos ya buscado y la universidad justamente es una de las alternativas. La academia nos está colaborando. Y qué bueno, porque los estudiantes están muy bien formados y son de gran apoyo aquí en la institución. Y en todo el país, porque tenemos varias auditorías. Por ejemplo, de ingeniería civil, tenemos derecho, tenemos ambiental, tenemos informática. Son varias profesiones. Aquí vienen de todas las ramas y todos están ayudándonos de una manera espectacular. Así que estamos saliendo con todos los procesos. En este momento ya tenemos más de 700 órdenes de trabajo y ya la mayoría han sido aprobados. Empezamos con un nuevo grupo de acciones de control, como la que usted menciona, por ejemplo, la de etanol. Ya levantamos también la información. Se hizo primero una verificación preliminar. Ya estamos también en el examen. Esperemos que hasta el mes de noviembre tengamos los resultados. Tenemos otras acciones de control, como por ejemplo lo de la alimentación escolar. Tenemos también como lo de los radares, que se dividió en dos, con lo que tiene que ver competencias, con lo que tiene que ver la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y hay un sinnúmero de lo del Seguro Social mismo, lo que estaba pasando en el Azoa. Y tenemos ya abierto inclusive exámenes ahí. Y también a los trabajadores se les inició exámenes a su patrimonio. Tenemos abierto exámenes de patrimonio a jueces, a fiscales, a servidores de la misma Contraloría también. Estamos trabajando también con el informe de la Judicatura que nos pidieron para el proceso de excepción de jueces. Tenemos un sinnúmero, estamos avanzando en todo, y el personal se ha puesto la camiseta y nos está ayudando a sacar todos estos pedidos que la ciudadanía exige, además, que se deban cumplir. Doctor Toro, en el tema del Consejo de Educatura, así individualizando la situación, ¿cómo va el proceso? Porque hay un plazo que tiene que darse al Consejo de Educatura para establecer si esta empresa, que fue contratada por la CERCO, ¿cumplió o no los requisitos en cuanto al objeto social por la cual fue contratada en el tema de las pruebas de confianza? Sí, nosotros aproximadamente en unos 20 días ya estaremos dando resultados de este examen. Es un examen pequeño, por eso es lo que lo estamos haciendo, inclusive rápido. Es a la parte, yo diría, es una orden de compra, ni siquiera es un contrato a la que se está haciendo sobre la selección de esta empresa que hizo una fase del proceso. En pocos días ya tendremos resultados, sabremos si en verdad se procedió de la mejor manera, y también si es que ese contrato, o mejor dicho, a orden de compra, fue legalmente, yo diría, el proceso fue realizado legalmente. Así que ya en 20 días tendremos ya resultados. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana, muy amable. A ustedes muchas gracias y siempre las órdenes. Gracias.